Tiene flores señorita, tiene flores el señor, tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, casas y rojas de vacío, y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Tiene flores señorita, tiene flores el señor. Tiene flores señorita, tiene flores el señor, tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Una fresca coronita a un amigo en el panteón, y una de caldo y espina para la suena del pachá. Tiene flores señorita, tiene flores el señor. Lucia, Lucia, señores Lucia, 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 señores Lucia. Saca el brillo, saca el brillo, saca el brillo, con el semillo, pasa el baño, pasa el baño, pasa el baño, que no se dan. Saca el brillo, saca el brillo, saca el brillo, con el semillo, pasa el baño, pasa el baño, pasa el baño, que no se dan. Saca el brillo, saca el brillo, saca el brillo, con el semillo, pasa el baño, pasa el baño, que no se dan. Las hay blancas como novias, las hay rojas en pasión, y unas albombas divinas cuando es puro el corazón. Tiene flores señorita, tiene flores del Señor. ¿Qué pasa? Ya vengo. La comadre y niña de la juara chiquilla empiezo. Te asusté. Víjate, callá Ramón, que no hay que loca que la verdad. ¿Y eso qué contiene? ¿Yo qué pareces? Chicas, la tremenda huipa. ¿No será la Carmelita? ¿Quién es la Carmelita? Trae, trae a la señora Rosaura, pues, mamacito, que ella es San Rosel. ¡Claro! 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 Vienes a la ciudad ¡Otra calazos viento! ¡Ay, qué felicidad! Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer Y apenas clara el alba, trabajamos otra vez Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Carmelo, Carmelo, llegas a la ciudad Por la cara sorprendo, ay que felicidad Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y tal Y que dicen cosas tindas, si una va es perico ya Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y tal Y que dicen cosas tindas, si una va es perico ya Allá cuando te acicalas, para llamar la atención Viene un vaso bien ladrido y te planta un embujón Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Carmelo, 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 Carmelo El ecampo en noche de luna no tiene comparación Pero un besito al oído, ay mamita qué emoción El ecampo en noche de luna no tiene comparación Pero un besito al oído, ay mamita qué emoción De allá vengo bien gordita y que vayta de sol Aunque quede transparente, quiero que me hable de amor Ay, yo vengo de San Jacento a vivir en la ciudad Carmela de San Jacento a llegar a la ciudad Chiquilla, ven pa' que te abrace, Carmela Y cómo quedó mi taita Y la más alentada Y la señora auristica Enterándonos, mamá, agarró un matiz bufaná Pobrecita Salvió de banda mi taita y este pernil alineado como es su gusto Y la piel recante con tantas bojinas me lo olvidaron, mamá iría Un pernil, y lo traía puesto en un diario A ver chiquilla, ¿y de cuándo este diario? De ayer, ¿verdad? Mala noticia Esta sí que es grande El joven urbanista Valenzuela acaba de presentar a la municipalidad Un proyecto de El Sanchín de la Alameda Que consulta la devolición de la pérdola de San Francisco Para evitar la angostura de que adolece Angostura Jesús, se le hace chica a la calle para correr en el automóvil Y la vienen a agarrar por uno que trabaja honradamente Esta es pura cosa de la política Bah, ¿por qué me hicieron más antes de la damea? Pero como que me llamo Rosaura San Martín Y una pulgada nos van a mover de aquí ¿No puede acudiarlo? Estamos en un país libre y tenemos derecho a mataneos ¿Algo mataneos que lo deis no se pasa? No hay la esperación de estudiantes Si nadie los puede atropellar y si hay que pelear ¡Pelear! ¡No juego a miércoles! ¡Auscrací! ¿Qué les parece si vamos a hablar con el presidente? Yo me voy para San Francisco A invocar a San Vicente Yo no me hablo engañado ¡Qué política incluyente! Eso se enfrenta en el sol Y él resulta más caliente Nuestro peor a la querida La vamos a defender Aunque lo cueste la vida No la podemos perder Aunque lo cueste la vida La vamos a defender ¡Vete bolita! ¡Santa cacaína! ¡Uñas, picante y hueso! ¡Los palos gruesos! ¡Con el presidente! ¡Con los estudiantes! ¡Con los estudiantes! ¡Con el presidente! Yo me voy para la moneda A gritar como una loca Yo me quedo con mis santos Y con el credo en la boca Al primer demoledor ¡Yo lo mato a chupas! ¡Lleven a los estudiantes! ¡Yo no voy a disamparacios! Nuestro peor a la querida La vamos a defender Aunque lo cueste la vida No la podemos perder Aunque lo cueste la vida La vamos a defender Y no lo cueste la vida Y no fuimos para la moneda ¡Lleven a los estudiantes! ¡Que no lo cueste la gente! ¡Muy bien! ¡Lleven a los estudiantes! ¿Conocía la capital? Tienen a los estudiantes No, no la conocía nada Muy grande y bonita A mí poco me entusiaja Claro que ahora que usted llegó Parece que me a gustar Lleven, ¿no? Ese fue tigón Así que usted es del sur, ¿ah? Me cría en la montaña con mi tarta Juega, juega en San José Yo tengo un campito en Limache Vio la agricultura y vengo a la capital a usar las flores, mamá ¿Limache? Eso es para el norte, ¿no? Sí, me gustaría Es bien asoneado No como para allá para el sur que uno se llega a mozar con tanta lluvia Tengo mi rancho en el cerro Entre un sauce y un rosal Tengo mi perro el Fortuna El Fortuna Y mi caballo a la sal Caballo a la sal Tengo un arroyo que canta Cuando me llega el Tegar ¡Qué bonito será! Pero no estoy muy contento Pues no tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Es mi tierra para bajar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo voy a llamar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo voy a llamar ¿Para dónde me dijo que llegaba Limache? Allá para la costa Llega a dar gusto levantarse tempranito a las mañanas a echar las vacas Subirse arriba el caballo Y decir Todo esto que veo aquí Es mío Tengo en mi rancho del cerro Todo lo que suene esté Tengo silencio en la noche Vitrinos de amanecer Tengo la luna en mi puerta Cuando quiero platicar Pero no estoy muy contento Pues no tengo a quien amar Campo bueno, campo bueno Campo bueno, campo bueno Es mi tierra para bajar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo voy a llamar Pero cuando tenga dueña Campo lindo lo voy a llamar No voy a llamar Bueno, me llamo Yo no tengo dueña Así que estoy pensando en cazar Es cuestión de mato Cuando va a llegar a la fego La madre se iba o cazar Me enseñara Hasta revés Oiga, me aceptan de fresco 아, no soy Vamos A��를 la mi la raigna Esa que está ahí les quiero con el alcáger Nos fregamos Es la madre de los ranistes Seguro que ella está intrigando Para que nos devuelan ¡Shhhhh! ¡Ay! Pero es que no sabe al serial, es que no hay derecho. Mira esas floritas de la pérgola están ahí amotinadas influenciando a la gente contra el proyecto de mi hijo. Y usted no la conoce como son, son revolucionarias, son bolcheviches. Deberían devolvernos de todas maneras. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí puedo contar con usted! ¡Laudita! ¡No marcando, oye! ¡No ha faltado más! Miren, dígame, ¿cómo es el siglo del proyecto de ensancha en la municipalidad? El lunes en sesión extraordinaria. ¡Ay, qué calmo de esperar tanto! Dígame, por lo menos, ¿qué me va a decir que sí? Y usted, Laurita, ¿cuándo me dirá que sí? ¡Ay, sí, dígame! Y esto es soborno. Una vidita tan joven y tan linda de que se soborna, pues, no le suelto su manito hasta que me dé la respuesta. Depende de la suya, sobre el proyecto quiero decir. ¡Ay, sí! ¿Cómo estoy soñando? El lunes me contesta. ¡Por la abuelita! ¡Ah, si usted me soborna a mí, yo, va a sobornarte! Oiga a usted, mi caballero enamorado cuando pida el sí a una dama como yo, debe estar más bien un tanto preparado a que ella ponga alguna condición. Una dama, Santeguina, nos entrega Como quien, del jardín con una flor Sobre todo, si esta dama ya ha tenido Su experiencia en las lides del amor Oiga usted, mi caballero enamorado Oiga usted, mi doña Laura y no la tratan Yo no quiero presionarla, por favor Solo quiero apasionarla entre mis brazos Y que escuche canturrear mi corazón El amor es el soborno permitido Cuando al fin no es egoísmo sino amor Lo importante es que lo más pronto posible Muy juntitos desayunemos los dos Oiga usted, mi doña Laura y no la tratan El amor es el soborno permitido Cuando al fin no es egoísmo sino amor Lo importante es que lo más pronto posible Muy juntitos desayunemos los dos Oiga usted, mi doña Laura y no la tratan Oiga usted, mi doña Laura y no la tratan Oiga usted, mi doña Laura y no la tratan Oiga usted, mi doña Laura y no la tratan Es un poco de tiempo, y esa era solo en la que tú le vas todo y lo dejaste. Voy a leer el brazo. ¿Dónde llamas? ¡Carmela! Te voy a inmortalizar. ¡Ay no! Me están echando una calor. Es que, Marina, lo más que me recomendó es que le dijera que... Es que... ¿Qué será lo que me pasa? Que estoy como hipnotizada. Yo debiera correr lejos y me quedo aquí para. Tengo miedo de sus ojos y me gusta su mirar. Tengo miedo a sus caricias y me gusta su besar. ¿Qué será lo que me pasa? Que estoy como hipnotiza. Pero cuando tenga dueña, tan bonito. Lo quiero llamar. ¿Qué será lo que me pasa? Pero cuando tenga dueña, tan bonito lo quiere llamar. ¿Qué será lo que me pasa? Que estoy todo a rebolar. Tengo las manos heladas y la cara colorada. Es preciso que me calme y que vuelva la razón. Si este no es el que yo quiero, pa' que brinda corazón. ¿Qué será lo que me pasa? Que estoy como hipnotiza. Pero cuando tenga dueña, Campolino lo quiere llamar. Pero cuando tenga dueña, Campolino lo quiere llamar. ¡Ay, un callucho! ¡Voy! Las nueve, y todavía no llevan los estudiantes. ¿Y cómo le fue a la carmelita con un calucho? Es tan re amigo, y la convidó a la carmelita el domingo en el suite. Ahí fue a hablar por el alcalde. El caso de hacer el alcalde a la carmelita. Esta cuestión es que me digas de para lo grueso, para lo grueso. Al pobre, ¿qué le hace el juicio? ¿Y si el perifollo viene a la carmelita y la manda a la carmelita, señorita Rita S? ¿No se le hace pecado, señora Rosalda, embolinar a la carmelita cuando se escuche mal en la cabeza? ¡Viva la pérdola de las flores! ¡Viva! ¡No permitiremos que no desvuelvan! ¡No hay tirantes de la herida! ¡No hay tirantes de la herida! ¡Viva la pérdola! Es cantiza, es hermosa, es poética y también original. Es cantiza, es nuestra, se regala con reto nacional. Compañeros ciudadanos, protestamos con furor contra aquellos malhechores que amenazan. Esta plaza es un total demolición. Todos los aquí firmantes han querido protestar en un gesto que los honra. Y teniendo aquí su nombre, la procedo a enumerar. Secretarios, que no meden. Don Eugenio Meneira por los defensores de la cultura. ¡Bravo! Rafael Frustoura y Alejandro Flores por los actores. ¡Bravo! Juan Francisco González por los pintores. ¡Bravo! ¡Viva Chile de alma! ¡Los trabajadores del piso! ¡El sindicato de perruqueros! ¡Todo Chile entero! ¡Porque la pérdola! Es cantiza, es hermosa, es poética y también original. Es cantiza, que parezca, se regala con reto nacional. ¡Bravo! 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 Gracias.